Algo le pasa a esta generación Solo con drogas se encuentran diversión Pasan de mierdas como la religión Les porta rollo follar con el condón No te hagas viejo frente al televisor Ven con nosotros y móntate lo mejor Pasa de todo, pues todo es una mierda Vive deprisa y corre mientras puedas Vive deprisa Vive deprisa Vive deprisa Vive deprisa No es necesario que aquí surja el amor Para que echemos un polvo entre tú y yo No esperes nada, nada te está esperando Quizás mañana te estemos enterrando No te haga el viejo frente al televisor Ven con nosotros y móntate lo mejor Pasa de todo, pues todo es una mierda Vive deprisa Vive deprisa Vive deprisa Vive deprisa Vive deprisa Vive de prisa, vive de prisa, vive de prisa...